Karen Torres Silvera es una joven prodigio del ajedrez pilonense y de Granma. Desde edad temprana infantil alcanza sorprendentes resultados a diferentes niveles. Siempre mostró grandes habilidades y la manera de comportarse en un tablero de ajedrez hacía prever que podría tener resultados digamos que muy relevantes y eso es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de todo este tiempo. Recientemente en la 56 edición del torneo internacional Capoblanca en Memoria alcanza medalla de oro en la categoría sub 16 con sede en Ciudad de La Habana. Me sentí muy emocionada por todo, fue un super éxito para mi carrera como ajedrecista me sentí muy orgullosa y también de darle ese orgullo a ustedes los piloneros que tanto han puesto su confianza en mi como deportista. Esta victoria de Karen emocionada le confirma sus aspiraciones futuras. El mérito no era ser reconocida como niña sino que es parte del camino ya que el objetivo fundamental es llegar al título de Granmaestra y ser reconocida no en el país no como niña sino como deportista en el mundo. La joven pilonense promete en esta disciplina metas y sueños superiores en verideros torneos. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.